Hoy tu espíritu es todo en todos Porque tu toque cambió todo en todos Sentimos tu presencia Y nos mudaste el corazón Juan capítulo 1 verso 45 Vamos a leerlo al verso 49 En el nombre del Padre, del Hijo, del glorioso Espíritu Santo Reconociendo el poderoso nombre del eterno Dios Del cual es Jesucristo El nombre de Jesucristo, hermano, es poder y autoridad Dice la Escritura Felipe halló a Natanael Y le dijo Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas A Jesús, el hijo de José De Nazaret Natanael le dijo De Nazaret puede salir algo bueno Le dijo Felipe Ven y ve Cuando Jesús vio a Natanael Que se le acercaba Dijo de él He aquí un verdadero israelita En quien no hay engaño Le dijo Natanael ¿De dónde Me conoces? Respondió Jesús Y le dijo Antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi Respondió Natanael Y le dijo Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey De Israel Cuando vemos en este pasaje Dios Nos presenta Un hermoso panorama Cristo Jesús La esencia misma Del Dios verdadero Declarando Que Natanael Es un verdadero Israelita Diga conmigo Un verdadero israelita Pero él dijo En el cual No hay engaño Diga conmigo En el cual no hay engaño Y es impresionante Porque Que los hombres digan Que tenemos Buen testimonio No es cosa difícil Algunos Hablan cosas buenas De algunos hombres Que Dios No mira cosas buenas En ellos Pero Lo que ven ellos Eso lo juzgan como bueno Pero Dios Conoce El corazón Diga conmigo Dios conoce El corazón Que digan Cosas bonitas De nosotros No cuesta Los hombres Al final Solamente juzgan Por lo que ven Excepto aquellos Que están Con un discernimiento Del Espíritu Santo Fuerte Que pueden ver Más allá Como Dios Le dio el privilegio A Juan el Bautista Es impresionante Usted puede Ir a revisarlo Y darse cuenta Que él tenía Una revelación Fuerte De la gente Pero Aquí vemos Que Cristo Jesús Estaba dando Buen testimonio De Natanael El que conoce Todas las cosas Oiga bien Estaba diciendo Natanael Oiga esto Vamos a ver He aquí Un verdadero Israelita En quien No Hay Engaño Y es impresionante Que El testigo Fiel y verdadero La esencia Misma De la verdad El justo Declarando Que En él No había Engaño Y ver a Jesucristo Diciendo Que en Natanael No había Engaño Es Es para Nosotros Una muestra Que también En nosotros Es posible Que no exista El engaño Hay gente Que dice Mentiritas Piadosas Que dice Dios Esas cosas No las toma en cuenta Perdone hermano Es peligroso Jugar con estas cosas Porque Las mentiras Supuestamente Piadosas Son Una Falacia De las tinieblas Como va a haber Algo que se llame Mentira Y a la vez Tenga que ver Con la piedad La piedad Es Cristo Y la mentira Son las prácticas Del diablo No existen Las mentiras Piadosas Pero Jesucristo Habla Que Natanael Era un verdadero Israelita Y vea que El nombre Israel Tiene que ver Con Alguien que es Príncipe de Dios Y él dice Un verdadero Hombre Que pertenece A esto Que Que es de Dios Daba a entender Cristo Pero Oiga bien Y dijo Que en él No había Engaño Es tremendo Hermanos Como aún Cristianos Practican La mentira A sabiendas Que el Espíritu Santo Los ve Los oye Los observa Si hay algo Hermano Que a Dios Le desagrada Es La mentira Precisamente La mentira Hermano Es Una Falsa Sabiduría Que las tinieblas Utiliza La gente Del mundo Se siente Sabia Se siente Pilaf Se siente Inteligente Cuando Miente Y usted Sabe hermano Como se ríen Cuando han logrado Engañar a alguien Y se sienten Orgullosos Algunos Algunos dicen Por ahí Aquel es Labioso Aquel es Salamero Tiene Labia Dicen Y lo ven Como un Como un mérito Como una virtud Cuando Dios Los mira Como ignorantes Porque La mentira Hermano Es Una Obra De las tinieblas Genera Cierta Sensación Hermano De sabiduría Pero es una sabiduría Animal Y diabólica Que no viene De Dios La gente Que miente La gente Hermano Que construye Argumentos Irreales Están Arriesgando Su alma Están Arriesgando Sus vidas ¿Cuántos están Conmigo en el mensaje? Hoy en día La mentira Es una actividad Común Es una práctica Que tiene cierta Apariencia Hermano De De inteligencia De sabiduría Pero Es abominable Delante Del Dios Todopoderoso A quien servimos Mire Es una Contaminación Espiritual Que la gente No puede ver A simple vista Y aún La Biblia Declara Los labios Mentirosos Son Abominación A Jehová Pero Los que Hacen Verdad Son Su contentamiento La gente No se da cuenta Que contentar A Dios Es más valioso Que contentar A los hombres Y por eso Caen en ese pecado Porque no se han Enterado Hermano Que es mejor Quedar bien Con Dios Que quedar bien Con los seres humanos La gente La gente Generalmente Miente Para no meterse A problemas Con los hombres Pero se meten En grandes problemas Con Dios La mentira Hermano Es peligrosísima De hecho La Biblia Enseña Que Satanás Que Dios Le reprenda Es Padre de mentira Entonces Cuando alguien Miente Se está comportando Como un hijo Del diablo Porque está viviendo Haciendo Y Argumentando Como lo hace El enemigo de Dios Dios es verdadero Dios es luz Pero las tinieblas Son mentiras Y son Hermano Oscuridad Totalmente Pero Usted y yo Los que somos de la luz No podemos vivir Hermano Practicando la mentira El que practica La mentira Habiendo conocido De Jesucristo Tiene un corazón Hermano Que se ha Endurecido Que se ha Llenado Hermano De De ese engaño Y de esa falsa Sabiduría Y de esa sensación Hermano Que Le hace sentir Como si Como si estuviese Triunfando Porque la mentira Produce eso Mire que Yo hace años Aprendí Que está escrito Mire yo trabajé Como vendedor Por años Hermano Y Aprendí Que está Hermano Escrito Y que no es Una poesía Sino que una profecía Que es Una advertencia Que es Hermano La Biblia dice Que el que aumenta Sus riquezas Con lengua mentirosa Es como Aliento fugaz Para el que busca La muerte Y hay gente Hermano Que está Aumentando sus riquezas Con una lengua mentirosa Pero No se dan cuenta Que en cualquier momento Pueden caer Hermano En la misma muerte Y al final Servirá solamente Su vida Para que otros Disfruten Pero que Al final Le sirvió Aquello Para condenarse Porque hay gente Que con tal De obtener Algo de dinero Con tal De obtener Y algunos Algo Y algunos Bastante Hermano Porque Igual Usted sabe Que aquí En Honduras Hay una Corrupción Tremenda Donde Mienten Los políticos Donde Los funcionarios Públicos Hermano Que ya están En posiciones De gobierno Son hermano Aunque hay Honrosas excepciones Hay muchos Que son corruptos Es tremendo El cáncer De corrupción Que se mueve En nuestra sociedad Y Dios Los juzgará Un día La gente Esa que está Recibiendo sobornos Que están Coaccionando gente Que están Aprovechándose De sus funciones Algunos Se llaman hasta Paracaidistas Oiga bien Y algunos Hasta se sienten Orgullosos Y dicen Yo soy paraca Dicen ¿Sabe que es eso? Gente Que está recibiendo Salarios del gobierno Pero que en realidad No se lo merece Eso es un robo Es una mentira Hermano Viviente Pero Dios Juzgará Dios hermano Traerá esas obras Y muchas veces Dios las juzga Y las trae Desde este tiempo Desde este tiempo Pero oiga bien Hoy es común Ver ese cáncer Hermano En nuestra sociedad Es común Es tan tremendo El problema Hermano Que se da En nuestra Honduras Que hasta De manera Cínica Cínica Hermano Cometen Corrupción Pero oiga esto Mienten Y hacen Hermano Dinero Estafando A la gente Quitándole Lo poco Mire que una vez Me paró a mí Un policía Yo estaba Sin trabajo Hermano Y me para Y empieza A pedirme dinero Mire me molesté Hermano Yo le dije Usted está mejor Que yo Usted tiene trabajo Yo no tengo trabajo Sabe hermano De que De alguna manera Fui impactado Por esas palabras Y yo no No lo Y yo no hice eso Por amor al dinero No hermano Si yo prefiero Que me quiten el carro Que me quiten la licencia Si quieren Pero Pero yo no le voy a dar Un peso No se lo doy Porque es corrupción Pero oiga bien Me dejó ir Porque sabía hermano Que era una sinvergüenzada La que estaba haciendo Entonces La mentira Es la herramienta Que utilizan Los corruptos La mentira Hermano Son prácticas Que también Las tinieblas Las inspiran Para que la gente Pueda construirla Entonces Es algo Detestable Delante de Dios Fíjese que En el libro De Proverbios Capítulo 6 Del verso 16 Al verso 19 Seis cosas Aborrece Jehová Y aún 7 Abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Subrayenlo si quieres La lengua mentirosa Las manos derramadoras De sangre inocente El corazón Que maquina Pensamientos inícuos Los pies presurosos Para correr al mal El testigo falso Que habla mentiras Y el que siembra Discordia Entre hermanos Habla de seis cosas Que son aborrecibles Para Dios Pero menciona Que también hay Abominación Para el alma de Dios Ahí Pero lo tremendo Es que cuando Se menciona La mentira Usted puede ver Que aparece dos veces Hermano Una referencia A la mentira Ahí en esas seis cosas En realidad Hermano Tienen que ver Cinco Porque la segunda cosa Es la lengua mentirosa Y la penúltima cosa Es el testigo falso Que habla mentiras Es lo mismo Pero por qué Dios Lo repite Porque Yo se lo he dicho En otras ocasiones Según lo que Dios Nos ha mostrado Que cuando Dios Repite algo dos veces Es porque quiere Que nosotros Prestemos Mucho más atención Fíjese que La gente No se da cuenta Que La lengua mentirosa Hermano Es terrible Dios No la mira Como algo bueno Y la lengua mentirosa Hermano Viene a ser Como Como algo Que es como Una basura Para Dios Porque es algo Hermano Que la gente Tiene ahí Pero lo está Utilizando Para lo malo Mire Cuantas cosas No se han dado Hermano Por las lenguas Malas Yo sé De un caso Hermano De una pareja Una pareja Que Habían logrado Sobrellevar Y Y a un hermano Vencer Batallas fuertes Por años Fíjese que Superaron Grandes retos Matrimoniales No se habían Casado a un hermano Pero lograron Superar esos retos Que son para los matrimonios En este tiempo Ya habían habido Infidelidades Y la señora Había perdonado Resulta Hermano Que se apareció Por ahí Una mujer Con Esa costumbre De la diversión Con la mentira Y quizá Hermano Queriendo reírse Vea que Ahí hay una contaminación En el alma Queriendo reírse Vea Tal vez disfrutar La reacción De la gente Llegó y le dijo A la mujer Que se había Casado Hermano Aquel hombre Con otra mujer Cuando no era Cierto Y esta mujer Hermano Que escuchó eso Agarró sus cosas Se fue Creyó Hermano Creyó Aquellas Palabras Que le habían Llevado Y se destruyó Un hogar Hermano Se destruyó ¿Sabe por qué? Porque llegó Alguien Que practicaba Hermano La mentira Eso es delicado Hermano Mire Se destruyó Una familia Se destruyó Una familia Lo único Con lo que yo puedo Comparar La palabra Aborrecer De lo que se declara Aquí en En este pasaje Porque usted ve Que seis cosas Aborrece Jehová Enseña Pero lo único Con lo que yo puedo Compararlo Y aun cuando habla De abominación Es con el hecho De ver una serpiente Yo no sé Usted que siente Cuando mira una serpiente Pero la serpiente Hermano A la mayoría De seres humanos Le produce Un sentimiento De rechazo Profundo Hermano Que siente usted Cuando mira una serpiente Aun puede ser Por la televisión Uno siente rechazo Siente repugnancia Ahí hermano Uno está sintiendo Un aborrecimiento Y fíjese hermano Que algo así Es lo que Dios siente Cuando mira Que alguien Está siendo Un mentiroso Una mentirosa Cuando alguien Tiene una lengua Hermano Que practica Ese mal Seis cosas Aborrece Jehová Y aun siete Abomina su alma Y en esas cosas Se repite dos veces El tema de la mentira ¿Por qué le desagradará Que él encontró? Juan capítulo 8 Verso 44 Vosotros sois Vosotros sois De vuestro padre El diablo Y lo deseo De vuestro padre Queréis hacer Él ha sido Homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay Verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre De mentira Vea que terrible Entonces Cuando alguien Practica la mentira Está Está haciendo Las cosas Que hace el diablo Las cosas hermano Las mañas Las prácticas Que seguramente Hermano Ya Practicaba él Ahí en el cielo Y por eso lo corrieron Porque póngase a pensar Usted hermano ¿Qué le habrá dicho El enemigo A esos ángeles de luz Para que abandonaran La verdad De Dios Para que abandonaran Al eterno ¿Qué les habrá dicho? Hermano Seguramente Les dijo mentira Seguramente Los envolvió Hermano En engaños Terribles Y me llama la atención Que cuando Jesucristo Menciona esto Menciona también Que el enemigo Ha sido homicida Desde el principio O sea que Esa combinación De mentira Lleva Es decir O sea que Lleva Ese deseo De destruir Vida Juntamente Con la mentira El que miente Hermano Es un desleal A Dios El que miente Es alguien Que en realidad No valora Su propia alma O está bajo Una ceguera profunda El que miente Actúa como Un hijo del diablo Pero el que habla Verdad Está actuando Como un hijo de Dios ¿Cuántos hijos de Dios Hay en este lugar? Que diga conmigo Gloria a Dios Denle palmas al Señor Si usted lo cree No se quede con las ganas De aplaudirle al Señor Al Todopoderoso Porque los hijos de Dios Hermanos Hablamos verdad Aunque en algunas ocasiones Nos toque perder Aunque en algunas ocasiones Nos afectemos a nosotros Diciendo la verdad Sabemos que mayor recompensa Tenemos con Dios Porque hay muchos por ahí Que avanzan con mentiras Y se sienten exitosos Pero aunque avanzan Delante de los hombres Descienden hermano Y van de nivel bajo A otro nivel bajo Delante de los ojos de Dios Porque la mentira hermano Es una falsa sabiduría A mi Dios me ha mostrado Que si yo no quiero Mentir Hay una clave Para no tener necesidad De mentir La clave es Hacer todo correctamente Que si quiero yo Mantenerme seguro Con mis palabras Hacer las cosas bien Y que yo Mantenga Una rectitud Y como consecuencia Hermano No voy a tener necesidad De mentir Pero el mentiroso Generalmente Tiene otros pecados Paralelos Tiene Otros pecados Ahí que son hermano Ocultos Y quiere De alguna forma Seguirlos Enterrando Con palabras fingidas Es tremendo Mientras que los Hijos del diablo Mienten Jesús declaró Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Oiga bien Si Él es el camino La verdad Diga conmigo Jesucristo es la verdad Entonces nosotros También tenemos Que ser verdad También tenemos Que vivir Conforme Hermano A su voluntad Porque somos Parte de su cuerpo Dice amén Yo los bendigo A ustedes Por ser Honestos Hermano Porque Yo sé que ustedes Tienen temor de Dios Pero Serán tentados En mentirle A los hombres Y cuando uno Miren la Biblia Hermano Hay una pareja Creo que en el libro De Hechos Capítulo 5 Aparece una pareja Llamada Ananías y Zafira Ellos habían Vendido Una propiedad Y ellos Cuando van A entregar Hermano El dinero A los apóstoles Llegan mintiendo El asunto El asunto es que Primero llegó Uno de ellos Hermano Y le mintió Al apóstol Pedro Trasládese Por un momento Con su mente A ese escenario Eso ocurrió Eso ocurrió Hermano Y quedó registrado Para que entendamos Que peligrosa Es la mentira El apóstol Pedro Hermano Era un hombre Sencillo No era un hombre Que mostrase Una apariencia De grandeza Era un hombre Del vulgo Y sin letras Había sido pescador Sin embargo Cuando esta gente Va hacia Pedro Quizás se dejaron Llevar por la Quizás se dejaron Llevar por la apariencia De él De humildad Y pretendieron Mentirle Lo tremendo Hermano Es que cuando Esta pareja Le miente A Pedro A ellos Les fue contado Como si le estaban Mintiendo Al Espíritu Santo Vea que peligroso es Porque la Biblia Enseña Que el que se une A Cristo Un espíritu Es con Cristo El cristiano Hermano Tiene presencia De Dios Y que peligroso Es mentirle A un cristiano Hermano Que peligroso Es Mentirle A alguien Que tiene La presencia Del verdadero Dios Él es el camino La verdad Y la vida Y esa verdad Esa vida Ese caminar Está en nosotros Y cuando alguien Viene a mentirnos Hermano Arriesga su alma Hermano Ananías y Zafira Cayeron Muertos Hermano Porque Le mintieron A un siervo De Dios Primero llegó Uno Después el otro Hermano Y cayeron Esa pareja Murió Es tremendo Esto hermano Esto es peligroso No mientan Hermano A veces Hay madres De familia Aquí no hay Ninguna Diga conmigo Aquí no hay Ninguna Pero hay Madres de familia Que hacen mentira A sus hijos Llega La motocicleta El hombre Que llega A cobrar Y mandan al hijo A mentir Hermano Y el asunto Es que los hipotes Ni mienten bien Si Oiga bien Mi mamá dice Que no está Dicen Ah Y los agarran En la mentira Oiga hermano Y los niños Son Son limpios Los niños Son limpios Oiga Me Le voy a decir algo Que peligroso Es eso Y sabe hermano De que la gente Se ríe De la mentira Y la disfruta Pero el quien Disfruta la mentira Quien disfruta Hermano Esas cosas En realidad Tiene un daño En su alma Porque hay gente Que disfruta La La falacia La otra vez Hermano Nos cae una llamada A un grupo de pastores Estamos en un Canal de televisión De pronto Hermano Cae una llamada Y uno de los pastores Nos pasa Hermano Supuestamente A Salvador Narrala Oiga bien Hermano Y Salvador Narrala Supuestamente Empieza a hablarnos Y a saludar Gente ahí Hermano Y aquí Y con el Altavoz Puesto ahí Era un imitador De De voces Un hombre De esos Que anda Imitando Políticos Que anda Imitando Gente Y Hermano Mire hermano Y para él Era un gozo Hacerse pasar Y ahí hermano El que no ponía Bien los oídos Creía que era Salvador Narrala El que estaba hablando Vea que tremendo Pero Hermano Es peligroso Es peligrosa La mentira Diga conmigo Voy a caminar En la verdad Diga conmigo Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Y yo voy a vivir En su cobertura Declárenlo Dios hermano No quiere Que nosotros Bajemos de nivel Hermano Diga conmigo Yo no voy a bajar De nivel Yo voy a obedecer Al eterno Jesucristo Jesucristo Aborrece la mentira Porque él es La misma verdad Hermano Por eso Las promesas Que él nos ha dado Son sí Y amén Y él no es Hombre Ni hijo de hombre Cuando eso Lo dice la escritura Se refiere a que No es como nosotros Para mentir Hermano No es como usted Y como yo Que hoy decimos Salgo Ahora Dicho sea de paso Una cosa es la mentira Y una cosa es que Las planificaciones No se logren realizar Amén Porque uno proyecta Uno hace análisis Uno prepara Cuando yo Voy a predicar A otras ciudades A mí me toca Que prepararme Me toca hermano Que hacer proyección Convocar gente Preparar a los colaboradores Preparar todo hermano Y de repente Alguien en aquella ciudad No se preparó No fue diligente O no fue dispuesto O dispuesta A hacer las cosas Que son para construcción De alma Resulta hermano Que me toca a mí Entonces cancelar todo Y no es que yo sea mentiroso Sino que yo me preparé Y hubo alguien Que tal vez no se preparó En otro lugar Y me toca a mí Que cancelar todo Eso es diferente Que usted programe Que usted se prepare Que usted analice Y usted coordine Y de repente Algo salga mal Pero vea Eso es diferente A venir A construir una mentira Que usted Desde el principio Sabe hermano Que eso no tiene Nada hermano De validez Delante de los ojos de Dios Esto es tremendo En Lucas capítulo 14 En el verso 16 Al verso 24 Fíjese que ahí aparece El pasaje De los convidados A las A las bodas Pero Las excusas Me llama la atención Hermano Como el ser humano Es de mentiroso Porque cuando usted Revisa ese pasaje Ahí en Lucas capítulo 14 Del verso 16 Al verso 24 Usted puede ver hermano Que hay una preparación Hermano Hay una preparación Y hay una invitación Pero cuando usted Revisa Usted se dará cuenta Que empezaron a mentir Sabe hermano Que hay gente Cuando uno le invita A una reunión cristiana Son hermano Tan Cautivos De las tinieblas Que ya se acostumbraron A mentir Ahí voy a llegar Dicen Y creen que le engañan A uno Fíjese que uno De pastor hermano Dios le ha dado A uno Un ejercicio Hermano De conocer la gente Que hay cosas Hermano Que Dios Se las ha enseñado A uno Mientras uno Sirve en el ministerio Porque Uno detecta Hermano Al mentiroso fácil Porque tanto mentiroso Que uno conoce Hermano Porque Uno invita a uno Allá voy a llegar Dicen Uno invita a otro Mire que no puedo Porque tengo un compromiso Y son gente hermano Que si usted les Revisa la vida Son gente Que les gusta Vivir En el ocio Pero en realidad Lo que pasa Es que no quieren Y cuando usted Revisa ahí Los convidados A las bodas Usted puede darse cuenta Que cuando Jesús Habla en ese pasaje Se encuentra Con tres Uno de ellos Dijo que había comprado Unas yuntas de bueyes Y que tenía que ir A probarla Cuando le invitaron A las bodas A la cena De las bodas Oiga bien El asunto hermano Es Que no hay nadie Hermano Que compre yuntas De bueyes De noche O que las pruebe De noche hermano Quien compra Animales de carga Los compra de día Para ver si no están Rencos Para ver si no están Enfermos Y para hacer un buen negocio Ese era un mentiroso El otro Resulta que Dijo que había Comprado una hacienda Creo que así mencionó Verdad Una hacienda Ahí lo revisa En el pasaje Hacienda dice textualmente Amén Y dijo que tenía Que ir a verla Hermano Lo habían invitado A una cena Quien va a ver Un terreno de noche Era otro mentiroso Y aparece hermano El recién casado Diciendo que se había Casado recientemente Y que por eso No podía ir Hermano El que se acaba De casar Duplicó Sus gastos Si comía Tres veces al día Se preocupaba Por tres platos De comida Ahora se preocupará Por seis Porque ahora Tiene una boca Más que mantener Entonces Lo están invitando A una cena Y no la recibe Porque dice Que se acaba de casar Ese era otro Mentiroso No quería ir El podía Es más Necesitaba Ir Pero era un mentiroso También Porque dijo Que no podía ¿Cuántas veces Usted hermano Quizá No escucha Una invitación Del pastor Quizá No escucha Una invitación De uno De los hermanos De la iglesia Pero el Espíritu Santo Le está invitando En el corazón A congregarse Y usted Trata de engañar Al Espíritu Santo Con argumentos De la carne Como si Dios Puede ser burlado Porque Hermano Oiga esto Hay gente Que hasta dice Dios sabe Dios sabe Dios sabe Si Dios sabe Que somos Negligentes Para ir A buscarle No es Que tengo Que hacer esto Hermano Es en realidad La excusa Válida O es que no Tiene ánimo De buscar De Dios ¿Qué pasa En el corazón? Tenga cuidado Porque la mayoría De invitaciones Las hace El Espíritu Santo Hermano ¿Quién mueve A un ministro Para ir a invitar Gente Hermano? Hermano Es Dios En uno Obrando ¿Quién es el que Lo impulsa? ¿Dónde está Ese amor Hermano? En el corazón De Dios Moviendo A un hombre A una mujer De él Para que vaya A invitar gente Y la gente Aparece con falacias Y no le mienten Al hombre Le mienten a Dios Y lo más tremendo Que yo he visto Hermano Gente Perder bendiciones De las que Anhelan Que son las de esta tierra Porque no anhelan Mucho las cosas De Dios Hermano Anhelan las cosas De esta tierra Y aun esa Las han perdido Por no aceptar Una invitación A esta casa De oración ¿Sabe por qué? Yo lo he visto He visto Hermano Gente Que anhela algo Y aquí Dios Se lo iba a dar Pero como son Mentirosos Como son Despreciadores De lo bueno Entonces no logran Alcanzar también La bendición material Que en realidad Solo es una añadidura Que Dios tiene ahí Hermano Yo lo he visto Es tremendo Es tremendo La mentira Hermano Es mala La mentira Es un peligro Para el que la practica Hay gente Que recibe La invitación De parte de Dios Para acercarse a él Y se excusan Hermano Con cosas que son Ridículas Hay gente Que pone A los niños De pretexto Mire que el niño Mire que la niña Mire que esto Hermano Cuidado Con estar poniendo Niños De pretexto Dios no se los va a matar Pero usted Está utilizando A los niños Hermano Para Bueno No usted Los mentirosos Que están afuera Diga conmigo Los que están afuera Hermano Déjeme decirle Que hay gente Que lo hace A los niños Ponen de pretexto Es tremendo Eso Otros Que tienen Que ir a hacer Comida Y cuando no hay Comida Ahí si Doblan rodillas Pidiéndole al Señor Que les provea Un bocado Es tremendo Eso En el libro Los salmos Se declara En el capítulo 51 Verso 6 He aquí Tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender Sabiduría Ese salmo O ese verso Del salmo Es tremendo Hermano Porque O sea Tremendamente Bueno Porque Cuando usted Mira esto Ese salmo Es lindo Porque usted Puede ver Que dice He aquí Tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender Sabiduría Hermano Que Dios Ama la verdad En lo íntimo Mire hermano Vimos que Él aborrece La mentira Y vimos Las siete cosas Pero aquí Dice que Él ama La verdad En lo íntimo ¿Sabe Que es eso? Que le confesemos Hermano El estado De nuestra alma Con toda sinceridad Mire hermano Yo le he contado En algunas ocasiones Mi corazón Se ha amargado Porque tal vez No he recibido Una respuesta De Dios En el tiempo Que yo he querido Y me ha tocado Ir a decirle al Señor Con reverencia Y con temor A decirle Señor Estoy enojado Contigo Perdóname Limpia mi corazón No permitas Que se contamine Hermano Es duro Tener que decirle Eso a Dios Pero El Espíritu Santo Se encarga De enseñarle A uno Que tal vez Lo que uno No entiende Son los tiempos Pero que Dios Siempre está Al cuidado De nosotros Pero en ese momento Que el corazón Se amarga Hay que ir a él Y en lo íntimo Decirle la verdad Señor Estoy enojado Estoy batallando Con una incredulidad Tengo una duda Tengo una lucha En mi corazón Siento esto Aún estoy molesto Contigo Aún estoy murmurando En mi corazón Aún estoy pensando Que tú no existes Pero sabe hermano Que ese es el trabajo De la amargura Y hemos hablado Que peligrosa es la amargura Hermano Pero ahí en medio De esa batalla Séale sincero A Dios Porque la Biblia Dice que él Ama la verdad En lo íntimo Hubo uno Que le dijo Al Señor Ayuda Mi incredulidad Sabe que el Señor Le ayudó No lo condenó No le dijo Incrédulo Va para el infierno No le dijo eso Lo ayudó Porque aquel Reconoció Que tenía una batalla Con la incredulidad ¿Con qué batalla Usted hermano? ¿Con qué batalla Usted? Hermano Seale franco Al Señor Yo le he dicho Al Señor Padre Esta es mi debilidad Ayúdame Líbrame De esto Ay ¿A usted Quiere saber Qué debilidad es? ¿Va? Ay ¿Verdad? ¿Quieren saber Qué debilidad es? No hermano La Biblia dice Que es él Quien ama La verdad En lo íntimo Y que es él El que nos escucha Hermano Todos tenemos Debilidades Entonces yo sería El primer Mentiroso Si vengo a decirles A ustedes acá Yo ya camino Ya camino como querubín Ya camino como serafín No hermano Tengo el privilegio De tener a Dios En mi vida Y ser templo de él Pero la Biblia dice Que tenemos Este tesoro En vasos de barro Eso significa Que somos débiles Reconozcámoslo Reconozcamos Que somos frágiles Si aquí El que tiene La gloria La honra El imperio Es Cristo Jesús Nuestro Señor ¿Cuántos dicen amén? Él es el que no se equivoca Él es el camino Él es la verdad Él es la vida ¿Cuántos dicen amén? Él es la vida Él es el rey de reyes Y señor de señores Nosotros nos equivocamos Nosotros fallamos Usted pastor Falla Usted se equivoca Si hermano Todo Si el apóstol Pablo Dijo que de los pecadores Él era el primero ¿Quién? El apóstol Pablo Si Aquel siervo de Dios Que lo usó el Señor Para escribir Muchas epístolas Muchas de sus cartas Inspiradas por el Espíritu Santo Pero Él reconocía Que tenía debilidades Hermanos No seamos mentirosos Miren que hasta ahí sacan Algunas enseñanzas Cuando Se cuenta que Que si alguien quiere Oír mentir a un pastor ¿Sabes cuál es la pregunta? Que dicen que hay que hacerle a un pastor Para hacerlo mentir Bueno A los pastores que no están llenos de Dios A los pastores que no tienen comunión Con el Espíritu Santo Dicen que Si se quiere oír mentir a un pastor Pregúntele cuántos miembros tiene Dice Ay A esa pregunta Les toca el orgullo Les toca el ego Les toca un montón de cosas Mire hermano Yo lo hablo con tranquilidad Nosotros somos un grupito pequeño La gente quiere hermano Que Quiere ver Cosas cuantitativas Cuando Dios lo que quiere ver es La verdad en lo íntimo ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ver mentir a un pastor? Dice Pregúntele cuántos miembros tiene Yo tranquilo hermano Yo tranquilo Porque ¿Quiere que le diga algo? La gloria De los siervos de Dios Está En la presencia de Dios Porque a un Cristo hermano Llegó un momento Que se quedó solo Porque los que él Pastoreaba No le querían seguir Lo abandonaron Entonces ¿Que era un fracasado? No Lo que pasa es que Él Tenía la mirada en el Padre Y nosotros No tenemos que poner la mirada En la gente No vino tal hermano Ay Que no vino la hermana No vino el hermano No vino Aquel gran amigo Aquel gran amigo Hermano Usted viene aquí por Cristo O viene por la gente Mire Hermano Yo le he testificado Yo sé lo que es Estar con un grupo pequeño Y estar por la gracia de Dios Que Dios me ha enviado A predicarle a mucha gente Y yo le puedo testificar Que no son las multitudes Las que llenan el corazón El que llena el corazón Se llama Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre Es el Espíritu Santo Pero Hermanos Que no nos Hagan caer en mentiras Por causa del orgullo hermano Porque hay gente que es bien orgullosa Hay gente que es bien Bien cosa seria Mire Le voy a testificar algo Un hermano mío Que está estudiando Odontología Me llama aquel día Porque Me había hablado él De unos arreglos Que podía hacer En mi dentadura Y me quería hacer aquí Un arreglito ahí hermano Y yo hasta quería Fíjese Pero después digo yo No digo yo A mi así me hizo el Señor Amén Es una mentira Y andarme poniendo cosas Como que si yo fuera diferente No hermano Seamos sinceros Amén Que cosa que la gente Que le gusta andar mintiendo Mire Las pelos colochos Se lo alizan Para que crean Que son pelos lisitos Que hermano Medio Una pequeña llovita hermano Y se le engolocha Aquello otra vez ¿Verdad? Y las que se ríen ¿Verdad? Hermanos Seamos sinceros Amén Acompáñenme Eclesiastes capítulo 5 Verso 1 Vamos a verlo Al verso 2 Bueno vamos a avanzar Hasta Creo que vamos a leerlo Como por el verso 6 Pero vea la sabiduría Que Dios tiene aquí En este pasaje Bueno toda la Biblia hermano Tiene una sabiduría De Dios Impresionante Aún esos listados De nombres Que usted puede ver Esos nombres ahí Que son genealogías Hermano Ahí hay códigos Ahí hay códigos Que Dios ha dejado ahí Y no es en vano Y no es en vano Vea esto Eclesiastes 5 Del 1 en adelante Cuando fueres a la casa Por eso dice Por eso dice la palabra Que hay que ser Tardo para hablar Hermano Hay que ser Tardo para hablar ¿Sabe por qué? No cierre su Biblia Porque vamos a seguir leyendo Pero cuando la Biblia Nos dice Que sean pocas Nuestras palabras ¿Sabe qué? Hay gente Que llega a la reunión Y se empiezan A comprometer con Dios Empiezan a hacer Votos con Dios Empiezan a decirle A Dios Yo voy a hacer esto Yo voy a hacer aquí Yo voy a hacer allá Cuando me bendiga Yo voy a ofrendar Voy a diezmar Voy a dar primicia Voy a ayudar la iglesia Voy a hacer esto Y lo otro Y cuando Dios Les manda la bendición No hacen nada Hermanos Se convierten en Practicantes De la mentira Siga viendo conmigo El verso 4 Cuando Cuando a Dios Haces promesa No tardes en cumplirla Porque Él no se complace En los insensatos Cumple Lo que prometes Mejor es que no prometas Y no que prometas Y no cumplas No dejes que tu boca Te haga pecar Ni digas delante Del ángel Que fue por ignorancia Porque ¿Por qué harás Que Dios Se enoje A causa de tu voz Y que destruya La obra De tus manos? Hermano Cuando yo veo Ese pasaje Me doy cuenta Que aún Proyectos Pueden caerse Por mentiras Hay gente Que Dios Hermano Les resiste Porque han sido Mentirosos Le han dado Promesas Y no las han cumplido ¿Cuánta gente Hermano Hay que le ruega Y le dice a Dios Dame esto Dame lo otro Yo voy a hacer aquí Yo voy a hacer allá Y a la hora A la hora Se olvidan Y caen en un Estancamiento Tremendo Porque le han mentido A la misma verdad La mentira Hermano Puede arrastrar A alguien Al estancamiento Mire que Aún dice la Biblia Que los hombres malos Van de mal en peor Engañando Y siendo engañados No crea Que esos mentirosos Hermano Triunfan No Otros los engañan Después también Apocalipsis Capítulo 21 Verso 6 En adelante Y me dijo Hecho está Yo soy el Alfa y la Omega El principio Y el fin Al que Tuvieres Sed Yo le daré Gratuitamente De la fuente Del agua De la vida El que venciere Heredará Todas las cosas Y yo seré Su Dios Y él será Mi hijo Pero los Cobardes E incrédulos Los abominables Y homicidas Los fornicarios Y hechiceros Los idólatras Y todos Los mentirosos ¿Por qué dirá Todos los mentirosos Hermano? Es que hay Diferentes niveles De mentiras Y todos Los mentirosos Tendrán Su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Hermano Mire A los mentirosos Se les va a hacer Chicharrón La lengua Y eso no es mentira Hermano Suena Cómico Pero es trágico Porque Usted me dirá Hermano Pero el cuerpo Va al sepulcro Si El cuerpo El cuerpo Biológico Hay una corporidad Almática No se acuerda Aquel rico Que decía Que mandara A Lázaro Para que mojara La punta De su De un agua Porque Él estaba Atormentado En esa llama Era en un cuerpo Almático Y ahí Y ahí Hermano Ahí La gente Se va a hacer Chicharrón Y hay un montón De gente Hermano ¿Sabe por qué? Porque Decidieron Caminar Por el camino De la mentira Cuando Dios Es Dios Verás Mire La segunda muerte Le espera A los mentirosos Hermano Es peligroso Es peligroso La vez pasada Platicaba yo Con un hombre De Dios Y él me mencionaba Cómo Abraham No había dicho Que su esposa Era su esposa Sino que dijo Que era su hermana Abraham Hermano Mire que Por salvar su vida Él no dice Que es su esposa Pero cuando uno Ve en la Biblia En realidad Esa mujer Era hermana de él Eran medios hermanos En ese entonces Se permitía Pero Usted Si no quiere Mentir Sabe que tiene que hacer Pedirle sabiduría A Dios En medio De las dificultades Y dice la Biblia Que cuando nosotros Somos llamados A juicio Que el Espíritu Santo Nos va a dar Palabras Que no van a poder Contradecir Y que ni pensemos Que vamos a decir Hermano Porque él Nos va a dar Las palabras Entonces Agarrémonos De Dios Y su verdad Va a triunfar Hermano Su verdad Va a triunfar Mire Hay un testimonio De un hermano Que en medio De un problema Tremendo Dijo El hermano Tal Dijo Tiene una mujer En tal lugar Dijo Mencionó Otra ciudad Él no sabía Hermano Pero le salieron Esas palabras Y resultó Ser cierto Hermano Estaba declarando El pecado Oculto Que tenía Aquel hermano Tremendo eso Porque No hay Nada oculto Que no haya De ser Manifiesto Todo hermano Se va a conocer Aún la Biblia Dice que todas las cosas Están desnuda Y abierta Delante De Dios A quien tenemos Que dar cuenta Diga conmigo Daremos cuenta Daremos cuenta Mis amados Daremos cuenta Y con que cara Nos vamos a presentar Delante del verdadero Si nosotros Hemos practicado Mentira Que Dios Nos libre Efesios Capítulo 5 Del verso 1 En adelante Vamos a ir Preparándonos Para orar Pero vamos a leer Lo que dice En este pasaje Antes de Orar Porque hermano Hoy el Señor Nos está hablando En su palabra A que nosotros Seamos gente Veraz No permitamos Que esa falsa Sensación De sabiduría Que produce La mentira Nos engañe Y nos lleve Al daño De la segunda muerte Donde todos Los mentirosos Tendrán su parte Que el Señor Nos Nos libre Alabado sea El nombre Del Señor Alabado sea Cristo Sed pues Imitadores De Dios Como hijos Amados Y andad En amor Como también Cristo Nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Ofrenda Y sacrificio A Dios En olor Fragante Pero fornicación Y toda inmundicia O avaricia Ni aún Se nombre Entre vosotros Como conviene A santos Ni palabras Deshonestas Ni necedades Ni truanerías Que no convienen Si no Antes Bien Acciones De gracias Porque sabéis Esto Que ningún Fornicario O inmundo O avaro Que es Idolatría Tiene Herencia En el reino De Cristo Y de Dios Nadie Os engañe Con palabras Vanas Porque por estas Cosas Viene La ira De Dios Sobre los hijos De desobediencia No seáis Pues partícipes Con ello Porque en otro Tiempo Erais tinieblas Mas ahora Sois luz En el Señor Andad como hijos De luz Porque el fruto Del Espíritu Es en toda bondad Justicia Y verdad Diga conmigo El fruto del Espíritu Es en toda bondad Justicia Y verdad Comprobando Lo que es Agradable Al Señor Y no participéis En las obras Infructuosas De las tinieblas Sino Más bien Reprenderlas Porque vergonzoso Es aún hablar De lo que ellos Hacen en secreto Mas todas las cosas Cuando son puestas En evidencia Por la luz Son hechas Manifiestas Porque la luz Es lo que manifiesta Todo Pónganse de pie Vamos a orar En esta Bendita Noche Yo no he venido A juzgarle He venido A entregarle Un mensaje De parte de Cristo Yo no soy juez Yo solo soy Un servidor De Cristo Hoy el Señor Nos ha hablado En su palabra Que hay un riesgo En la mentira Y que Él Es el verdadero Ahí donde usted Se encuentra Hable con Cristo Él ama La verdad En lo íntimo A Dios No le impresionan Los alardes De fe A Él le impresionan Corazones Contrictos Y humillados Si le toca Que confesarle Al Señor Pecados Vergonzosos No se los cuente Al hombre Cuénteselos Al Espíritu Santo Porque Él Es quien purifica Él es quien libra Él es quien libra Él es quien libra